Yo pienso en Dios Y una flor me recuerda el aroma de la vida Y si un niño me regala una sonrisa Yo pienso en Dios Y puedo ver un rayito de esperanza en el portal De mi vida que se ha vuelto un manajear Donde fluye el sentimiento y pienso en Dios Y me puedo ver un rayito de esperanza en el portal De mi vida que se ha vuelto un manajear Donde fluye el sentimiento y pienso en Dios Solo pienso en su amor Solo pienso en su amor Solo pienso en su amor Yo pienso en su amor Desde que sale el sol Me llenó el corazón La vida me la cambió por su amor Yo pienso en su amor Desde que sale el sol Yo pienso en su amor Yo pienso en su amor Yo pienso en su amor Pienso en su amor Desde que sale el sol Desde que sale el sol Desde que sale el sol Me llenó el corazón La vida me la cambió por su amor Yo pienso en su amor Desde que sale el sol Yo pienso en su amor 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 El amor no es un beso apasionado No es un día de fiesta en el calendario No es dar flores un catorce de febrero El amor no se marchita, es un sentimiento eterno No son rosas con la tinta de tus venas No es fogata, cuatro ojos, mil estrellas Un rajin rosa de ochenta mil toneladas Tus ojos lo marchitaron, pero nunca tu mirada Son los besos que se abren en calvar Son las espinas que lleven su cielo Es esa lanza que hirió su costado Sus bellos ojos manchados con piel Es un madero bañado con sangre Son esas llagas que adornan su piel Su bello rostro tan desfigurado Es el vinagre mezclado con amarga ayer El amor no conoce de fronteras Ni de razas, de culturas, ni banderas No es tu cuerpo ofrendado sobre el fuego No es un acto ante los hombres Es una actitud ante el cielo No son rosas con la tinta de tus venas No es fogata, cuatro ojos, mil estrellas Un rajin rosa de ochenta mil toneladas Tus ojos lo marchitaron, pero nunca tu mirada Son los besos que se abren en calvar Son las espinas que lleven su cielo Es esa lanza que hirió su costado Sus bellos ojos manchados con piel Es un madero bañado con sangre Son esas llagas que adornan su piel Su bello rostro tan desfigurado Ese vinagre mezclado con amarga ayer Son los brazos que se abren en calvario Son los besos que se abren en calvar Son las espinas que lleven su cielo Oh, su cielo Es esa lanza que hirió su costado Oh, sus bellos ojos manchados con piel Es un madero bañado con sangre Son esas llagas que adornan su piel Oh, su bello rostro tan desfigurado Es el vinagre mezclado con amarga ayer Oh, su bello rostro tan desfigurado Oh, su bello rostro tan desfigurado Son las espinas que adornan su piel Tu sonrisa me enamoró, tu mirada le puso color a mis sueños Tu mano de azul pinto, mariposas volando en mi cielo Y solo escuchar tu voz, se alinea todo mi universo Y ahora vivo pensando en ti, que estar contigo es lo que quiero Quiero vivir siempre enamorada, de amarte eternamente Cada fibra de este corazón, le dirá al mundo lo que siente Es más grande tu amor, que mil continentes Venso en un gran manzo de paz, que me inunda y me atrapa entre sus corrientes Hizo mi alma de eternidad, cambió mi lamento y lo hizo canción Él es la fuerza en mi debilidad, me basta su gracia y hasta me sobra Ya no temo la adversidad, el fuerte y valiente es mi ayudador Promete que por mí va a pelear, me dice no temas, ya no estás sola Quiero vivir siempre enamorada, de amarte eternamente Cada fibra de este corazón, le dirá al mundo lo que siente Es más grande tu amor, que mil continentes Venso en un gran manzo de paz, que me inunda y me atrapa entre sus corrientes Luz en la cabeza, que me inunda y me atrapa entre sus corrientes Es más grande tu amor, que menciones No te vayas la fuerza en un gran manzo de paz No te vayas la fuerza en un gran manzo de paz, que me inunda y me atrapa entre sus ruindas Yo quiero, yo quiero siempre enamorada Yo amarte eternamente Cada fibra de este corazón Le dirá al mundo lo que siente Es más grande tu amor Que eran mil continentes Inmerso en un remazo de paz Que me inunde y me atrapa entre sus corrientes Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo amarte Cada fibra de este corazón Le dirá al mundo lo que siente Es más grande tu amor Que eran mil continentes Inmerso en un remazo de paz Que me inunde y me atrapa entre sus corrientes Verte allí Humillado por mis rebeliones Ver tus ojos llorando en mi nombre Solo por ahuyentar mis temores Y tu cruz se enteró en medio de mi pecho Ha curado mi miedo y puedo resucitar en ti Lo deseo Me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mi fue tu deseo Que pensabas en mi Que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Soy yo Soy yo salvas quizás Mencionándome a mí Y tus lágrimas hacen un río Que quiero navegar Y llegar hasta ti Y beberme tu amor Sin que sobre Para amarte Mi maldad Mi maldad Si marcho sin dejar ningún rastro Solo tu corazón Ha quedado Date dentro de mi Soy amada Me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mi fue tu deseo Que pensabas en mi Que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Soy yo salvas quizás Mencionándome a mí Y tus lágrimas hacen un río Que quiero navegar Y llegar hasta ti Y beberme tu amor Sin que sobre Me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mi fue tu deseo Que pensabas en mi Que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Soy yo salvas quizás Mencionándome a mí Y tus lágrimas hacen un río Que quiero navegar Y llegar hasta ti Y beberme tu amor Y beberme tu amor Sin que sobre Para amarte Me impresiona saber que no hiciste maldad Y morir por mi fue tu deseo Y morir por mi fue tu deseo Que pensabas en mi Que sangrabas así Ni hablar de Señor yo merezco Soy yo salvas quizás Mencionándome a mí Mencionándome a mí Y tus lágrimas hacen un río Que quiero navegar Y llegar hasta ti Y beberme tu amor Sin que sobre Para amarte Y beberme tu amor Y beberme tu amor Y beberme tu amor Yyty de ser un río que todo había cambiado, desde que a mi vida habías llegado. Y hoy comprendo que el ayer no fue más que una vana experiencia, que se va y se va. Comprendí que estaba equivocado, que era triste con cadenas y amargador. Oh Señor, al conocerte miré que tus manos divinas me podían liberar. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado, y hoy pueden más poder transformar. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado, y como hoy siempre estaré a tu merced. Comprendí que estaba equivocado, que era triste con cadenas y amargador. Oh Señor, al conocerte miré que tus manos divinas me podían liberar. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado, y hoy pueden más poder transformar. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado, y como hoy siempre estaré a tu merced. Fueron tus manos las que arrancaron de mi vida lo pasado, y como hoy siempre estaré. Fueron tus manos las que llegaron las que arrancaron de mi vida lo Horn de la clarified. A tu mercer. Leendo a tu mercer. Oh... oo o o o o o Omar A function a vivir en un efecto. Vivo una vida llena de gozo y no me avergüenzo de ser Hija de un Dios todopoderoso porque me ayuda a vencer Resuelto mis problemas y en la dura prueba Libre de alma, de pena, rompiendo mis cadenas Él dice para mis dudas, de hacerse que es segura Grande es lo que él ha hecho Mira no me arrepiento Porque en su presencia tengo plenitud de gozo Hoy me siento que reboso Andaba perdida y no encontraba la salida Yo conozco toda vida Porque en su presencia tengo plenitud de gozo Hoy me siento que reboso Andaba perdida y no encontraba la salida Hoy me siento que reboso Porque en su presencia tengo plenitud de gozo Hoy me siento que reboso Andaba perdida y no encontraba la salida Yo conozco toda vida Porque en su presencia tengo plenitud de gozo Hoy me siento que reboso Andaba perdida y no encontraba la salida Hoy me siento que reboso Vivo una vida llena de gozo Y no me avergüenzo de ser hija de un Dios todo poderoso Porque me ayuda a vencer Enciende mis problemas Y en la dura prueba Libre mi alma de pena Rompiendo mis cadenas Enciende mis dudas Y enciende mi seguridad Grande es lo que él ha hecho Mira no me arrepiento Porque en su presencia tengo plenitud de gozo Hoy me siento que reboso Andaba perdida y no encontraba la salida Hoy me salgo la vida Porque en su presencia tengo plenitud de gozo Hoy me siento que reboso Andaba perdida y no encontraba la salida Hoy me siento que reboso Andaba perdida y no encontraba la salida Hoy me salgo la vida Es que el gozo del Señor es mi fortaleza Esa vida que tú llevas en la pena Porque es un problema que no puedas sentir amor Hoy nos pasó de la tierra Hoy me consultes con estrellas Hoy me desconocen tu futuro Quieres ser tu salvador Porque en su presencia tengo plenitud de gozo Hoy me siento que reboso Andaba perdida y no encontraba la salida Hoy me siento que reboso Hoy me siento que reboso Andaba perdida y no encontraba la salida Hoy me siento que reboso Es que me salvó la vida Hey ¡Segaba! Tú que has transformado mis tinieblas en tu luz Tú que has transformado mis derrotas en victorias Oh, tú que has transformado mi tristeza en tu sonrisa A ti, principio de la vida y final de la muerte Yo entrego mi vida Tú que has transformado mis tinieblas en tu luz Tú que has transformado mis derrotas en victorias Tú que has transformado mi tristeza en tu sonrisa A ti, principio de la vida y final de la muerte Yo entrego mi vida Es porque tú te has hecho realidad En mi vida Te has hecho realidad En mi vida Te has hecho realidad En mi vida Te has hecho realidad Te has hecho realidad En mi vida Te has hecho realidad En mi vida Te has hecho realidad Realidad Tú que has pagado el precio de mi salvación Tú que has pagado el precio de mi bendición Tú que has dado tu vida por salvar la mía A ti, principio de la vida y final de la muerte Yo entrego mi vida es porque tú Te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad en mi vida Te has hecho realidad de Jesús Te has hecho realidad en mi vida Tú te has hecho realidad en mi vida 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 Antes de conocerte Tú me amabas Y cuando me hablaba alguien de ti Mi corazón te rechazaba Lejos estaba, lejos estaba de pensar Que al existir tú me lo dabas Ahora mi Señor, que claro veo Antes no podía ver Estaba ciega Ahora mi corazón y mi alma Te alaba Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí ¡Hey! Música Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en ti tengo la vida Porque en ti puedo vivir Y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Porque en ti tengo la vida Porque en ti puedo vivir Y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vida es para mí Con todo mi corazón te alabaré Por eso es que le alabo Que David venció a Goliath Que Moisés dividió el mar Esto aprendimos cuando éramos niños Que José vendido fue Que Jesús nació en Belén Esto aprendimos cuando éramos niños Y así fuimos creciendo En los caminos del Señor La verdad es su palabra Y en la paz queda su amor Pero ahora ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? Dime ahora ¿dónde estás? Hermano mío El Señor te está llamando Abre la puerta Hace tiempo está tocando No te das cuenta Ven No te vayas a perder Hermano mío Conocimos de su amor Él nos dio su bendición Con su sangre nos limpió No te vayas a perder Para redimirnos Vivo su gloria y su poder Y milagros suceden Lo puedo testificar Porque lo vivimos Pero algo fue pasando No sé cuándo comenzó Solo sé que Él siempre puede Restaurar tu corazón Pero ahora ¿dónde estás? Dime ahora ¿dónde estás? Dime ahora ¿dónde estás? Dime ahora ¿dónde estás? Hermano mío El Señor te está llamando Abre la puerta Hace tiempo está tocando No te das cuenta Ven No te vayas a perder Hermano mío No te vayas a perder Hermano mío Pero ahora yo te estoy buscando ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? No te vayas a perder Hermano mío Te estoy invitando Y el Señor te está esperando Para extrañarte el camino No te vayas a perder Hermano mío Sentimos de su paz Lo podemos rectificar Porque lo hemos vivido No te vayas a perder Hermano mío Ven, no esperes más Te está llamando Te está tocando Ven, hermano mío Porque hace mucho tiempo que te está buscando Pero tú sigues huyendo Y sigues escapando Así que deja de correr Que te está llamando El Señor está en tu puerta Aquí te está tocando Sé muy bien que si lo llamas Él siempre responde Realmente no que entiendo Porque tú te escondes Es que nadie puede darte lo que él te ofrece Es por eso que hoy te llama Para que regrese Oye, Julissa, ¿cómo dices? Oye, Julissa, ¿cómo dices? Oye, Julissa Vuelve Está esperando el Señor Acércate corriendo y date prisa Él puede restaurar tu corazón Vuelve Es la cara que pondrá Tu nueva sonrisa Vuelve Lo que tiene para ti es amor Vuelve Vuelve Lo dice Junto a Julissa Vuelve Vuelve, hermano mío Ven Vuelve 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 Hermano mío Vuelve Cosándome yo voy con Cristo Cosándome yo voy al cielo Cosándome en el gozo Cosándome en la prueba Cosándome yo voy al cielo Con trompetas y tambores Al son de los danzores También los candeleros Cuando David danzaba Glorificando al Señor Cuando la ley y el gozo estaba Y se manifestaba El Espíritu Santo Cuanto más hoy también En la gracia más que en la ley Cuanto más hoy también Que en la gracia más que en la ley Cosándome yo voy con Cristo Cosándome yo voy al cielo Cosándome en el gozo Cosándome en la prueba Cosándome yo voy al cielo Con trompetas y tambores Al son de los danzores También los candeleros Cuando David danzaba Glorificando al Señor Cuando la ley y el gozo estaba Y se manifestaba El Espíritu Santo Cuanto más hoy también Que en la gracia más que en la ley Y cuanto más hoy también Que en la gracia Más que en la ley Más que en la ley Vi que todo había cambiado Desde que a mi vida habías llegado Y hoy comprendo que el ayer No fue más que una vana experiencia Que se va y se va Comprendí que estaba equivocado Que era triste Con cadenas y amargador Oh Señor Al conocerte Miré Que tus manos divinas Me podían liberar Fueron tus manos Fueron tus manos Las que arrancaron de mi vida Lo pasado Y hoy pueden más Poder transformar Fueron tus manos Las que arrancaron de mi vida Lo pasado Y como hoy Siempre estaré A tu mensaje Comprendí Comprendí Que estaba equivocado Que era triste Con cadenas Y amargado Oh Señor Oh Señor Oh Señor Al conocerte Formar Fueron tus manos Las que arrancaron de mi vida Lo pasado Y como hoy Siempre estaré A tu merced Fueron tus manos Las que arrancaron de mi vida Lo pasado Y como hoy Y como hoy Siempre estaré A tu merced Al conocerte Lo pasado Lo pasado Y como hoy Y como hoy Y como hoy A tu merced A tu merced Enamorada de verdad Mis ojos brillan al pensar En su mirada tan profunda y sin igual Cuando intento describir No hayo la forma de expresar Lo hermoso del amor que él a mí me da Y así como la letra y la pared Así sentirme cuando estoy con él Como si fuera perla en el fondo del mar Mi amado es el y al lado entre diez mil Y me confieso suya hasta el fin Te vestiré de blanco y le daré Mi vida por completo a él Estoy enamorada Estoy enamorada Completamente enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Eternamente enamorada Enamorada de verdad No había sentido nada igual Es un amor que nunca pude imaginar Y cada día quiero más Quiero acercarme más y más Y así aferrarme de su amor Y así aferrarme de su amor hasta el final Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Estoy enamorada Eternamente enamorada Enamorada de ti, señor, enamorada de ti Enamorada de ti, enamorada Enamorada de ti, señor, enamorada de ti Enamorada de ti, enamorada Que David venció a Goya Que Moisés dividió el mar Esto aprendimos cuando éramos niños Que José vendido fue y que Jesús nació en Belén Esto aprendimos cuando éramos niños Y así fuimos creciendo en los caminos del Señor La verdad es su palabra y la paz que da su amor Pero ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? Dime ahora, ¿dónde estás, hermano mío? El Señor te está llamando Pone la puerta Hace tiempo está tocando No te das cuenta Ven No te vayas a perder, hermano mío Conocimos de su amor Él nos dio su bendición Con su sangre nos limpió para redimirnos Vimos su gloria y su poder Y milagro suceder Y lo puedo testificar Y lo puedo testificar Porque lo vivimos Pero algo fue pasando No sé cuándo comenzó Solo sé que él siempre puede Restaurar tu corazón Dime ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? Dime ahora, ¿dónde estás? Hermano mío El Señor te está llamando Abre la puerta Abre la puerta Hace tiempo está tocando No te das cuenta No te vayas a perder, hermano mío Abre la puerta ¡Gracias por ver! Magro Sab Agro 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 Gracias.